Pues me la pasé muy bien hoy, pero igual y podemos quedarnos aquí afuera un ratito, ¿no? Ah, no, ya me voy a meter, nos vemos mañana. Meta parece que traes prisa. ¿No te la pasas bien conmigo o qué? La pasamos toda la mañana juntos en la escuela. A ver, sí, Lidia, pero le pones más atención a los maestros que a mí, ¿qué es eso? Pues de eso va uno a la escuela, ¿no? A mí me gusta ponerle atención a las clases, aprender cosas nuevas, porque algún día voy a ser doctora. A ver, ¿qué doctora ni qué nada? Escúchame bien. Tú te vas a casar conmigo. Cuando te cases conmigo, vas a cuidar de nuestros hijos y de nuestra casa, así como nuestras mamás. ¿Cómo ves? Gonzalo, cálmate. Estamos muy chicos. Aún no sé cuánto tiempo más vaya a estar contigo. Nos faltan un buen de cosas por vivir, mucha gente por conocer. ¿Ah, sí? ¿Por conocer? ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres andar de loca con uno y con otro? Ay, por favor, ni al caso. Yo lo que digo es que de aquí a que yo piense en casarme, van a pasar un buen de cosas. Pues más te vale. ¡Gonzalito, mi amor! ¡Qué gusto! ¿Cómo está mi madrina favorita? ¡Qué bueno! Hola, chiqui. Hola, mamá. ¿Te quedas a comer con nosotras? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Le voy a avisar a la comadre, ¿eh? Para que no te esté esperando. Perfecto. Va, gracias. Sí, nada más que cuando terminemos de comer te vas, porque ahora sí tenemos un buen de tareas de biología, mamá. No seas grosera, Liria. No le abres así a Gonzalo. Él se puede quedar todo el tiempo que quiere. Gracias, Madre. Bueno, métanse. Ayúdame a poner la mesa. ¡Hugo, levántate! ¡Levántate! ¿Cómo es posible que sigas acostado? ¿Qué pasa, mamá? Ya es tardísimo y tú sigues acostado. Vas a llegar tarde a tu primer día en la nueva escuela. La escuela está a cinco minutos. Me baño rápido y ya todo lo tenía calculado. Eso no es cierto. Sigues acostado porque eres un irresponsable. Mamá, ni siquiera se me ha hecho tarde. Cristian ya estaría listo. Pero resulta que yo no soy Cristian. Por supuesto que no. Él sí sabe cómo ser un buen hijo. Yo también soy un buen hijo. Y además de todo, contestón. Mira, ya no sé ni cómo explicarte que las cosas no son como tú dices. Y entre más me comparas con Cristian, menos me dan ganas de ser como él. Pues si no quieres que te siga comparando, no vuelvas a darme problemas. Demuéstrame que puedo confiar en ti. Te lo voy a demostrar. Te prometo que no vas a volver a tener ni una sola queja de mí. Tienes muy buenas calificaciones. Por eso te admití. Pero no voy a permitir ninguna pelea como la que tuviste en tu escuela anterior. No se preocupe. Le aseguro que yo soy un chavo tranquilo. Tu expediente dice todo lo contrario. Sí, lo sé. Sé que cualquiera pensaría que soy en buscapleitos, como dice mi mamá. Pero le aseguro que no es así. He aprendido a darme cuenta cuando los alumnos me hablan con la verdad. Te creo que no seas tú quien inicia las peleas. Pero por favor, trabaja con tu paciencia. Le prometo que voy a poner todo de mi parte para no defraudarlo. Y también para demostrarle a mi mamá que no soy un mal hijo como ella piensa. Ya, ándale. Nada más te tienes que acercar y pedirle que te cambie el billete. Ay, no, Gonzalo. Es muy mal plan bajarle su dinero. A ver, su papá tiene una pollería y les va bien, entiéndelo. Y así fuera millonario. No tenemos por qué quitarle lo que es de él. A ver, mis papás me tienen castigado y no me van a dar dinero hasta el próximo mes. Además, te recuerdo que mañana cumplimos seis meses. Mira, si es por mí, no te preocupes. Festejamos después. A ver, neta, te vale lo nuestro, ¿verdad? Vas a ver, va a llegar un día en el que vas a estar clavada conmigo, no te voy a pelar y vas a estar de rogona detrás de mí. Ay, ya bájale, Gonzalo. Mira, mañana podemos ir al nicho por una malteada. Ay, yo pago. No, estás mal. A mí ninguna vieja me invita a nada. A ver, no me digas vieja. A ver, yo te voy a decir como yo quiera, porque para empezar, para eso eres mi novia. Entonces, deja de ponerte tus moños y me ayudas a conseguir el dinero. ¿Tendrás que me cambies este billete? A ver, trae para acá. Oye, dame mi dinero. Ay, ya cállate, no te voy a dar nada. Hey, ¿qué está pasando aquí, chicos? Lidia hizo que sacara mi dinero para que Gonzalo me lo pudiera quitar. ¿Tú, Lidia? Maestra, eso era una broma. Sí, lo que pasa es que Jaime no aguanta nada. Y de verdad que no era broma. A ver, ya, los dos a la dirección, vámonos. Eres mi mejor alumna, Lidia, ¿cómo es posible? Bueno, ¿y tú qué? ¿Se te perdió un igual? Oye, Gonzalo, ni porque vas a la dirección te estás quieto, te estás peleando todo el tiempo. A ver, ¿cómo es que pudiste pasar de ser una alumna modelo a cómplice de Gonzalo? Señor director, ella es la primera vez que comete una falta de este tipo y tal vez, pues, sí, era una broma, ¿no, Lidia? No, la verdad, yo sí sabía lo que iba a hacer Gonzalo y no debía aceptar ayudarlo. Tienes el valor civil de aceptar tu falta. Y como tu conducta hasta hoy había sido excelente, no le voy a hablar a tus papás. Ay, gracias, señor director. De verdad, ¿quién no va a volver a tener una queja mía? Si mañana no vienen tus papás, no entras a clases. Ay, profesor, por favor, ni le hicimos nada. Además, pues, el chillón no aguantó nada, no es para tanto. Pero intentaste quitarle su dinero y no es la primera queja que recibo esta semana de ti. Ay, pero a ver, era broma, ¿sí o no? Todo era una broma y además de todo, mis papás, pues, tienen muchísimas cosas que hacer. No es como que puedan venir aquí a perder el tiempo hablando con usted, ¿sabe? No creo que sea una pérdida de tiempo. Como tú dices, venir a firmar tu carta condicional ya no voy a tolerar tus indisciplinas. La próxima que hagas, te vas expulsado de la escuela. Hugo, bienvenido. Espero que te guste la escuela y sobre todo que aproveches cada una de tus clases. Muchas gracias, maestra. Así será. Así es. Por favor, siéntate, Hugo. Oye, aguas, tarado, me pisaste. Gonzalo, ¿otra vez? ¿Quieres irte a la dirección? Hoy hablaremos de... uno de mis autores favoritos, que es Pablo Neruda. Y también de... ¿Qué? ¿Qué? Qué mal que todavía hay chavos que piensan que las niñas son de su propiedad. ¿Y por qué me dices eso? Tú eres Lidia, ¿no? ¡Hey! Queda prohibido hablarle a mi novia, ¿te entendiste? No puedes prohibirme nada. No, a ti no, pero a ella sí. Y no quiero que te hable, ¿cómo ves? Gonzalo, tranquilo. No tiene nada de malo. Él es el chavo nuevo y nada más vino a presentarse. Ah, no, qué lindo. Qué buena onda. Pues ahora que ya se conoce, no tienes nada de qué hablar con él. Si entiendes que no es un objeto, ¿verdad? Además, la única manera en que no me la acerque es que ella me lo pida. Ah, perfecto. Ándale, ándale. Dile que no quieres que te hable. Es más, que ni siquiera te vea. Ya, Gonzalo, tranquilízate. Somos compañeros de clase. Es una tontería que no me hable ni me vea. Además, ya cálmate porque el director te dijo que al próximo reporte te vas. Mira, solo porque no quiero que mi novia se quede sola en esta escuela. Si no, en este momento te partí a la cara para que vieras quién manda. ¿Qué onda? Oye, ¿qué te pasa? No la jales así. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Que hace el amor en el mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánima, abuelo!